hola compañeros en el día de hoy les voy a enseñar a cómo importar las calificaciones o los resultados a classroom de un formulario en google que nosotros hicimos pues de antemano quiero que te suscribas a este canal o que le den me gusta pues este vídeo te va a servir mucho entonces recuerda pues que el formulario tú lo puedes hacer desde google drive y aquí puedes hacer un formulario en google desde una plantilla formulario en blanco para eso tengo otro vídeo de cómo hacer un quiz o un examen desde google y que se autocalifique listo ya que hayamos creado el formulario que lo podemos crear desde aquí podemos hacer lo siguiente podemos abrir como tal en classroom pues una clase cierto vamos a suponer que en matemática de 701 trabajo en clase de clase y le vamos a dar en crear en crear tenemos dos opciones la primera opción es una tarea de cuestionario y la segunda opción es una tarea vamos a escoger tarea de cuestionario cuando nosotros apenas vamos a crear lo que es el formulario fíjate que cuando nosotros damos en tarea de cuestionario aquí aparece algo que se llama blank quiz cierto si tú le das aquí te va a salir un cuestionario pues en blanco y aquí tú lo puedes editar le puedes agregar le puedes poner recuerda pues que la se puede poner auto calificable y aquí te sale si lo quieres limitar a una respuesta si después de pronto quieres convertirlo en un cuestionario que viene por predeterminado entonces fíjate que aquí salen los puntos y aquí le ponen la clave la respuesta listo supongamos que ya usted armó lo que era el quiz ya lo tiene listo pone lo que es el nombre de apellido tatata aquí tiene que tener seleccionado la opción importación de calificaciones si no la tiene seleccionada pues les recomiendo que lo haga y le da en crear tarea esto es cuando uno quiere crear apenas el formulario desde classroom pero si uno ya creó o tiene un formulario viejo y lo hizo desde google drive pero no sabía esta opción puede darle en crear seleccionar la opción tarea y le vamos a dar en añadir en añadir escogemos la opción que se llama google drive en google drive usted va a buscar el formulario que está pues almacenado en su nube por así decirlo yo tengo varios formularios aquí tengo un quiz de potenciación y le vamos a dar en insertar para que para que le aparezca importación de calificaciones porque tengo que hacerlo de esa manera fíjate que aquí tengo el quiz yo aquí tengo el quiz tengo el link del quiz y si yo le doy en añadir y selecciona enlace obviamente el formulario se va a añadir pero no me va a dar la opción de importar calificaciones entonces muy importante que usted le dejen añadir google drive y seleccione como tal lo que es el formulario que está creado y que tiene almacenado en en su drive cierto listo le dan insertar para que aparezca importación de calificaciones y usted puede importar más adelante listo supongamos que ya la tarea la creó se la programó al estudiante le puso en primer periodo y todo eso le dio en crear tarea y ya el estudiante como tal está resolviendo lo que es la actividad fíjense que aquí ya tengo un curso en el cual le puse un quiz y ya están resolviendo las actividades hay algunos que no han ingresado pero hay otros que ya van ingresando esto lo tengo aquí quiz de potenciación han presentado 18 de la tarea y 15 la tienen asignada como importamos las calificaciones fíjense que a la derecha cuando uno le da en abrir pues las calificaciones a la derecha aparece la opción importar calificaciones le vamos a dar ahí y me dice seguro que quiere importar las calificaciones de la potenciación le vamos a dar en importar y ahí automáticamente van trayendo lo que son las notas fíjense dónde están aquí mira dónde están aquí y a los que aún no han entregado pues todavía aparecen sin entregar entonces ya iban apareciendo por último lo que usted tiene que hacer es seleccionarlos todos y darle en enviar entonces aparecen de una la nota de cada uno de los estudiantes esa es la nota del quiz y le das en enviar automáticamente al niño se le calificó la actividad sin problema y pues aquí tenemos aún aquellos estudiantes que de pronto aún no lo han entregado aparecen los que apenas entregaron y todo eso pero fíjate que ya se le seleccionó listo aparece completado con retraso ojo es muy importante pues que le pongamos una fecha de entrega para que de pronto se se importen de manera automática las notas sin necesidad de pronto nosotros no darle en importar calificaciones fíjate que nuestra última importación fue a las 9 y 15 de esta manera nosotros podemos hacer lo que es importación de las notas de un formulario desde classroom para que la nota pues queda aquí en el registro de calificación y le llegue a los estudiantes espero que te haya gustado este vídeo que te sirva de mucho este material y pues compártelo de antemano te pido que me ayudes suscribiéndote y pues que tengas un feliz día que dios te bendiga chao chao